Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Feliz día miércoles, día jueves, perdón. Feliz día jueves, bienvenidos a la servilleta de Fran, día jueves 16 de septiembre. Espero que estén pasando un inicio de madrugada espectacular y acá estamos en una transmisión más, la número 44 de esta servilleta de Fran. ¿Quién me acompaña? Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Hermosa. Preciosa. Bueno, Mora. Bueno, como verán, Mora siempre presente. No falla en ningún programa. Televidente número uno. Televidente número uno, esos dos. Vamos a mostrarlo una vez más. Mora. Bueno. Bueno, gente, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes. ¿Cuántos aciertos hoy, eh? La verdad que muy contento con los aciertos. Felicitaciones a todos los que han ganado con el número 19 y el número 25 en la nacional y provincia nocturna. Me incluyo. Me incluyo. Felicitaciones. Y a todos ellos, salud. Arriba. Levanten la bebida por la buena vida. Salud. Bienvenidos. Bueno, en esta servilleta de hoy vamos a hablar un poquito de las efemérides. Vamos a seguir haciendo hincapié en el tema de cómo se usa la servilleta. porque hay gente que todavía no aprendió a usar la servilleta. Y, bueno, están empleando mal los números. Es importante que sepan usar la servilleta. Bien. Vamos con los números que salieron ayer, miércoles 15, en las 5 loterías más importantes. Nación. En la primera, matutina, vespartina y nocturna. 36, 69, 61 y 25. Provincia de Buenos Aires. 95, 36, 55 y 19. Uruguay. Solamente tuvo a la noche sorteos y fue con el número 16. Lo dijimos. Lo dijimos. Provincia de Santa Fe. 89, 20, 84 y 28. El 89. Lo dijimos. Lo dijimos. Provincia de Córdoba. 95, 41, 94 y 34. Provincia de Entre Ríos. 13, 41, 65 y 36. Provincia de Mendoza. 81, 45, 15 y 17. Amigos, estos fueron los números con los que se cerró la jornada. Repito la noche. Nación, 25. Provincia, 19. Uruguay, 16. Santa Fe, 28. Córdoba, 34. Entre Ríos, 36. Mendoza, 17. Muy bien. Vamos ahora a compartir las efemérides para este día 16 de septiembre. Un día como hoy se celebra el día de San Cornelio y San Cipriano que eran mártires. En el año 1224, San Francisco de Asís recibe los estigmas. Se cumple de estos 797 años. Por otra parte, hoy cumple 75 años el famoso humorista, músico, cantante Hugo Varela, nacido en 1946. En el año 1955. En el año 1955, la revolución liberadora derroca el gobierno de Juan Domingo Perón. Pasó de esto 66 años. Hoy sopla 65 velitas el ilusionista David Copperfield, nacido en 1956. Por otro lado, en 1976 se recuerda la noche en que fueron secuestrados 6 estudiantes de la secundaria en la ciudad bonaerense de La Plata. Esto fue a raíz de que reclamaban por el boleto estudiantil y pasaron de esta noche, ya pasaron 45 años. La noche de los lápices, incluso hay una película con ese nombre. Búsquenla, la están dando ahora mismo en volver. Bien amigos, seguimos en la servilleta. Seguimos en la servilleta, un programa hecho para todos ustedes. Gracias por toda la gente que mira el programa. Por toda la gente que mira la servilleta. Gracias, muchísimas gracias. Porque ustedes saben que la servilleta sale en Instagram, pero después a la media hora está saliendo en YouTube. Así que, contento. Nos llegan preguntas por mail de la gente que lo ve en YouTube y por inbox de la gente que lo ve a través de gente que lo baja y lo vuelve a distribuir. O que lo copia del celular, porque el programa está, digamos, de manera de visualización privada. Pero bueno, gracias. Hay gente que por ahí no nos tiene agregados, pero nos manda mensajes en inbox. A todos, muchas gracias por formar parte. Y ayudame, si podés, a crear una gran comunidad de apostadores. De qué manera simple. Mencioná este canal en todos lados que puedas. La mente maestra quinielas. La servilleta de Fran. Lo mencionás y ya me estás ayudando. Desde ya, muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco, conocido como la mente maestra. Bueno. Para este día 16. Vamos a preparar los números en vivo. Para los televidentes. Para que después no digan de que en este programa no se preparan los números. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Bueno. Hoy fue un día bastante caluroso. Ya el invierno, por suerte, le estamos dando la... la cordial despedida. Ya llegó el momento de... de ir despidiéndonos de este... de este verano. La verdad que sí. Bien. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Lo importante de los números es poder unirles una tercera cifra. ¿Por qué? Porque uniéndole una tercera cifra, ahí es donde ustedes van a hacer una gran diferencia de dinero. Pero muchísima, muchísima diferencia. Por eso es importante que sepan unir una tercera cifra. Para eso, para marcar la diferencia. Muy bien, amigos. Creo que ya tenemos los números para esta noche. Me parece que el número de esta noche es el más importante por lo que estoy viendo. Muy bien. Bueno, amigos. Tenemos los números para hoy. Presten muchísima atención. Porque estos son los números que le van a hacer ganar. Tengo que contestar preguntas de los televidentes. No hacen preguntas los televidentes. Quieren saber. Mabel de Urlingam. Francisco. ¿Por qué siempre mencionas el tema de las cuatro cifras? ¿Dónde está la diferencia? Soy nueva. Bueno, se nota, se nota, se nota. El tema de las cuatro cifras lo menciono porque las cuatro cifras es lo que más paga. Y si no podés con cuatro cifras, mínimamente con tres. A ver, lo que quiero dejar en claro es, todo paga. Todo. Y si vos pones más plata, paga más. Pero, si vos, por ejemplo, jugás el número 65 y le jugás al 165 y 265. Y como una chance le jugás al 0,925. Por esas cuatro cifras te van a pagar 3,500 pesos por cada peso. Y por esas tres cifras te van a pagar 600 veces por cada peso. Entonces me parece que vale la pena hacer apuestas en dos cifras, que sería, se lo conoce como el AMBO, y en tres cifras. Francisco, saludos desde Oberá, Misiones. Nos enteramos que estuviste en nuestra provincia. Somos de la agencia 233. Que tenemos un kiosco y levantamos quinielas. Cuando quieras, mandanos las servilletas, que nosotros las publicamos para los televidentes tuyos y nuestros apostadores. Bueno, muchas gracias. Como no, les voy a hacer llegar la foto de la servilleta, si la imprimen. Y todos los apostadores que vayan ahí a la agencia 233 de Oberá, van a poder tener acceso a la servilleta de Fran, papá. Gracias, gracias por todo el apoyo. Y si vos tenés agencias de loterías, alguna agencia, alguna subagencia, y querés colaborar, la mejor manera de colaborar es hablando de este programa. Quiero crear una gran comunidad de apostadores y que todos miren este programa. Así que, muchísimas gracias por su ayuda. Voy a seguir contestando mensajes. Hola Fran, nosotros estábamos en el asiento número 9, te vimos en el vuelo de Aeroparque a Posadas. Es increíble la energía que irradiás en tu sonrisa. Jorge y familia. Bueno, muchas gracias Jorge. La verdad que yo, bueno, los que me conocen saben que soy una persona de viajar mucho. Y nada, este tipo de gestos a mí me llenan de mucha alegría. Porque la verdad que yo, cuando voy a embarcar un avión, llego totalmente sincero al lugar y pacífico. Y bueno, a veces no presto atención y me voy directamente a mi asiento. Y saludos a la tripulación y a los capitanes que son los pilotos de la aeronave, pero nada más. Así que bueno, gracias por haberme reconocido. Ojalá que en otro viaje nos reencontremos. Bueno, esas han sido las preguntas del día de hoy, acá en la servilleta de Fran. Y les voy a compartir entonces los números para apostar. Salud. Hay dos números que son los que más se van a usar. Bien, vamos con esos números para hoy. Y no se olviden que hoy a la tarde les voy a estar compartiendo los números más fuertes para apostar en la tarde y anochecer en las loterías argentinas. 53, 33, 70, 77, 64, 45, 76, 08, 27, 04 y 14. Bien, ustedes me preguntan a mí, Francisco, ¿cuál vas a jugar de todos esos? Ya mismo te digo, voy a jugar al 14, al 27, al 08, al 45, al 76 y al 53. Esos son los que voy a jugar yo. El que me quiera acompañar, perfecto. Lo repito por una vez más. 53, 45, 76, 08, 27 y 19 son los que yo voy a apostar. Así que a los que siguen la servilleta les deseo muchos éxitos, mucha suerte y todo lo mejor. Bien, amigos, estamos circulando por la última etapa del programa. Y llega un momento que genera miedo. Es un momento que no todos están preparados para oír, pero hay que oír. Y es el momento de estos tres libros. Donde quieras que los abras, tienen un mensaje. A propósito o no, no sabemos. Pero está. Y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. ¿Cómo atraer el dinero? Vamos a compartir 5 declaraciones para el crecimiento personal. Tengo total y completo control sobre lo que hago con mi tiempo cada día. Todos los días, de todas las formas, mejoro más y más. Amo y soy amado. Doy siempre el 100% de mí. Mi mente está abierta a nuevos conocimientos. Y una más. Estoy inmensamente alegre, lleno de energía y vitalidad para disfrutar con máxima intensidad cada segundo de mi día. Bueno, estas son las palabras, decretos para el crecimiento personal. Las tenés que repetir hasta crearlas. ¿Ok? Vamos ahora con cómo atraer el amor. Un tema complicado, el tema de las relaciones. Yo, por ejemplo, soy un señor soltero. Soy yo. Soy un señor soltero. Y mi visión es que cuesta mucho. Así que todo lo que puedan aprender para mejorar las relaciones de pareja, apréndanlo y se van a evitar dolores de cabeza. Se los puedo asegurar. Bien, gente. Vamos. Vamos, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mil veces guau! Página 184. El amor funciona con suavidad, no por fuerza. Las relaciones se basan en la confianza. Y el hecho de tener que firmar un papel ante alguien ya denota desconfianza. ¿No crees? Es como decir, firma esto para asegurarme de que vas a estar conmigo. Eso es como firmar un papel en blanco para asegurarte de que vas a pagar la hipoteca. Y si no, tendrás consecuencias negativas. Increíble, increíble. Muy real, muy real lo que dice, cómo atraer el amor. Muy bueno, gente. Y ahora sí, se me puso la piel de gallina. Llega un libro que preferiría no tocar. Atardece y está acá. Anochece y está acá. Lo voy a abrir. Vamos, ¿eh? 5 7 Epa Página 308 Todavía no sé el título, ¿eh? Wow Wow Hay tres problemas graves. No sabes lo que hacer de una manera correcta. No sabes cómo empezar ni dónde. No haces lo que sabes. Y no haces lo que decís que vas a hacer. El que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra. Platón Y si un trozo de madera se descubre que es un violín, dice Archer Rismaut, Dios dio al hombre el dominio sobre todas cosas, dice la Biblia. Las tres trampas de una sociedad enferma. Escapá de estas tres trampas cuanto antes. Primero, no sabemos lo que queremos. Segundo, estamos asustados. Acordate, abrí los ojos y salvate a vos mismo. ¿Ok? Y número tres, estamos asustados. Es tanta la información negativa que estamos asustados. Abrí los ojos y acordate que tenés que salvarte vos a vos mismo. ¿Bien? Es increíble este libro como la pega. Es increíble. Me atrevo a decir, y sé que esto va a generar revuelo. Incluso una amiga que tengo por ahí, una amiga a unos kilómetros de acá, que yo quiero muchísimo. Cuando me escuche decir esta palabra va a despensar cualquier cosa. Pero parece que estuviera embrujado el libro. Yo sé que vos no creés en esas cosas, mi linda y dulce amiga. Pero parece que el libro, no sé, estuviese embrujado. Porque cada vez que lo abro, sale justo una frase, justo sale una frase que me asusta. Por eso hice la aclaración primero, digo, por respeto a los que no creen, ¿no? Porque hay ateos y gente que es escéptica, pero yo también creo en eso, ¿no? Creía que era escéptico, pero me encuentro con un libro que más de una noche se me abre justo en lugares donde me dan los mensajes y, no sé, me pongo asustado, me asusto. Así que bueno, gente, llegamos al final de la servilleta. Pasaron 24 minutos de esta servilleta. Les agradezco mucho a todos por la repercusión que está teniendo la servilleta. Toda la gente que está mirando la servilleta por YouTube. Muchísimas gracias por verla y por compartir los números que damos a conocer acá en la servilleta. Estoy sumamente agradecido con todos y estoy sumamente contento con todos los que ganan todos los días con los números de la servilleta. Un cariño para hábitos millonarios. Desde el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludos, hábitos millonarios. Muchas gracias por estar y felicitaciones por la página. Felicitaciones. Felicitaciones. Un gusto, ¿eh? Gracias por estar, hábitos millonarios. Saludos. Recomendamos esta página para que visiten hábitos y un bajo millonarios. Saludos a Colombia. Cariños, cariños. Saludos desde Argentina. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Saludos. Bueno, amigos, llegó la hora de despedirnos. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana, en la noche, en la noche de día viernes, madrugada de sábado, para hablar de más números, para hablar de apuestas, para hablar de técnicas, para agradecer y para compartir los pálpitos para el sábado, los números para el sábado, y todo lo que tiene que ver con el mundo de las apuestas. Les mando un gran abrazo. Nos encontramos, entonces, en la madrugada del día viernes. Ah, y bueno, y gracias a la gente de Vía Bariloche, que me dio los pasajes para ir a Mar del Plata. Vamos a estar haciendo unas transmisiones desde Mar del Plata. Del día 29 de octubre, perdón, octubre no. Del día 29 de septiembre, del 29 de septiembre, al 2 de octubre. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, en Mar del Plata. Ya preparando la temporada de verano, ¿eh? Gracias a todos, todo lo mejor, recuerden repasar esto que posteo en el grupo. La verdad que el mensaje me quedé impactado con ese mensaje. Me quedé súper impactado. Así que, abrazos, quedo a la orden, un servidor, saludos hábitos millonarios a Colombia. Saludos a todos. Distribuyan el canal, compartan el link, suscríbanse a la página y nos encontramos mañana. ¡Chau! Saludos a todos. Termas de modo. Saludos a todos. Saludos a todos. ��